La pandemia de COVID-19 parece recobrar fuerza y esta situación ha puesto en alerta a diversos países europeos y a la Organización Mundial de la Salud, provocando también contradicciones en la información sobre este virus que puede traer consecuencias serias. Mientras países como Francia, Alemania, Italia, España y Reino Unido tienen serios rebrotes de coronavirus, la Organización Mundial de la Salud ha cambiado su discurso sobre el confinamiento para evitar contagios, dejando sobre la mesa la posibilidad de que los países afectados dejen de lado la cuarentena y busquen nuevas estrategias para contener el virus. De la misma manera, se han caído en contradicciones en cuanto a las vías de propagación del COVID-19, pues hasta hace unos meses se descartaba que el virus pudiera viajar por el aire, pero ahora se señala que esto es posible, algo que genera mayor preocupación en el mundo entero. De la misma manera, se ha descartado la efectividad de medicamentos como el RenteCivir, pese a que su aplicación en diversas naciones se ha dado, además de que algunas de las vacunas que se desarrollan han presentado dificultades en sus pruebas. Todo parece indicar que el método más efectivo para enfrentar la segunda ola de COVID-19 es si seguirá siendo el uso de cubrebocas y la sana distancia, como lo han señalado diversos expertos en temas de salud. Preocupa lo que podría suceder en México con una segunda ola de contagios, pues naciones que han tomado medidas contundentes viven rebrotes importantes y nuestro país no se ha caracterizado por enfrentar la pandemia con la seriedad que requiere. Para Imagen Poblana, Gustavo Miron Reyes.